El Balón de Oro 2023 France Football es Lionel Messi. Demasiado, cuanto más, al final, otro más. Pero desde luego que este ya ha roto muchas estadísticas. Es la absoluta coronación a una carrera. En el momento en el que gana el Mundial con Argentina, yo creo que el Balón de Oro de España tenía un año merecido. Y el que se ha peleado en pie va a aplaudir a Messi. Lo que antes comentábamos de Pelé vale para Leo Messi. Su desafío ya no es el mejor de su tiempo, porque creo que lo demostró hace muchísimo que era así. Y su batalla es por ser considerado el mejor de toda la historia. Eso ya va por gusto. Y eso ya va por gusto. Un porcentaje muy alto. Yo creo que está. Liga y Supercopa. Estamos de acuerdo en eso. Liga y Supercopa pone para el Sengermen. 42 goles, 26 asistencias. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecer a toda la gente que votó, que me hizo el ganador de este premio. Obviamente compartir con mis compañeros de selección. Una vez más este premio viene de las manos de lo conseguido con la selección argentina. Hoy estamos acá, como dijo antes el Divo, en representación de todo con Lautaro, con Juli, con él. Y yo creo que esto es un regalo para todo el grupo, todo el cuerpo técnico y para toda la gente de Argentina después de lo que conseguimos. Quiero, obviamente no me quiero olvidar de Haaland, de Kilian, que tuvieron un año increíble, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Haaland, habiendo tenido un año espectacular, haber conseguido todo. No tengo duda de que en los próximos años se van a hacer con este premio. Veo muchos jóvenes acá. Hoy me toca estar desde otro lado y no tengo duda de que voy a disfrutar de buen fútbol durante muchísimo tiempo. Por la clase de jugadores que veo en esta noche. Tengo la suerte de haber estado muchos años en esta gala y los jugadores se van renovando. Están renovando, pero el nivel no baja nunca, así que vamos a seguir disfrutando muchos años más. Quiero hacer una mención especial a, si bien siempre lo hice, a toda la gente que me siguió durante toda mi carrera, por cómo lo vivió este Mundial, el deseo que tenía de que yo sea campeón del mundo, de que pueda conseguir mi sueño, el único que me faltaba, gracias a Dios. Recibí muchísimo cariño y fue muy especial que mucha gente de diferentes nacionalidades quieran que Argentina sea campeón del mundo. Quiero compartir y agradecer obviamente a mi familia, la que está en Argentina, en Miami, y por supuesto mi mujer y mis hijos que una vez más me acompañan. Agradecerle por haberme acompañado durante toda mi carrera, por haber estado en los peores momentos que lo he tenido también, y sobre todo de haberme ayudado a cumplir todos mis objetivos en el fútbol, mis sueños y nada, sin ustedes no hubiese podido ser posible todo este recorrido durante muchísimos años. Por último, para terminar, quiero hacer la última mención a Diego, hoy es el cumpleaños de él, así que creo que no hay mejor lugar para desearle un feliz cumpleaños, rodeado de jugadores, de jugadores, de técnicos, de gente que le gusta el fútbol, como le gustaba a él, así que donde quiera que esté, feliz cumpleaños a Diego. Esto también es para vos, lo comparto con vos y con toda Argentina. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Amén.